Música Qué sorpresa está la vida Que encontrar en plena calle Felicidades en el equilibrio De una amiga que estalló Te encontré un poco como a su lado Y mirarte, temerme Te creías que se te olvidaba otra vez Y me equivoqué Y me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio la pregunta entre ti y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio la pregunta entre ti y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Yo que no pude sincerarme y decir Eres silencio la pregunta entre ti y yo ¿Cómo te va mi amor? Eres silencio la pregunta entre ti y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió Eres feliz y bien sin engañar 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 Eres silencio la pregunta entre ti y yo Eres silencio la pregunta entre ti y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Eres silencio la pregunta entre ti y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor?